Y después mira esto. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, Día de Sudamericanos Sub-17, por supuesto. En este segundo partido de esta fecha número 3 que tenemos de Sudamericano. En la primera fecha, o mejor dicho, en el primer partido de la jornada número 3, tuvimos a Argentina enfrentando a Paraguay, donde empataron 0 a 0. Un resultado que favorecía para mí, aunque si ganaba Argentina era mejor todavía, ¿no? Pero era un resultado que le venía bien tanto a Venezuela como a Chile para poder sumar sus primeros tres puntos, alguna de las dos selecciones, en este enfrentamiento que tuvimos, que vamos a tener a continuación. Y de esa manera prenderse en lo que va a ser la cuarta clasificada. Yo les voy a ser sinceros, yo siento que Argentina, Brasil y Ecuador ya están clasificadas. Veremos qué va a pasar hoy en el partido entre Ecuador y Brasil. Pero yo siento que ya las tres tienen y demostraron tener nivel para estar clasificadas. Y creo que la cuarta plaza es la que se está peleando entre Chile, Venezuela y también Paraguay. Así que en este caso, Venezuela volvió a demostrar buen fútbol, volvió a salir a comerse la cancha. Enfrentó una selección muy complicada, muy complicada, una selección muy efectiva como es la selección chilena. Y la vino tinto, hizo la tarea, ganó 2 a 0 de manera contundente. Fue efectivo, llegó las veces que tenía que llegar. Pero bueno, marcó dos goles que es lo importante también. Bien, ya vamos a estar analizando las estadísticas y como no, los invito a que se suscriban, que tienen una campanita. Y a la noche los invito a que vengan a ver el partido de Ecuador enfrentando a Brasil, que va a ser para mí el partido de la noche. Creo yo, es mi opinión esta. Pero bueno, vamos a darle play a lo que fue el resumen del partido. En este caso de la mano de Pasión Sport, que es el que hizo el resumen del video. Bueno, acá estamos viendo las primeras jugadas. Es increíble lo bien, pero lo bien, lo excelente, mejor dicho, que juega este chico en la mitad de la cancha, Martínez. El número 10 de Venezuela. Es increíble la magia que tiene. Es distinto, tiene calidad. Además, es como que hace jugar al equipo en líneas generales. Es el encargado de tomar la batuta del ataque y atacar, justamente. Bueno, acá estamos viendo ya la primera jugada de peligro. Miren lo que es esto, o sea, un mano a mano inmejorable, una situación inmejorable para Venezuela. Se terminaba yendo desviada. A esto me refiero con que Venezuela hizo la tarea y mereció ganar. O sea, no es que fue un dominio absoluto por parte de la Vinotinto, pero sí que mereció un poco más. Mereció llevarse el partido y al fin y al cabo se terminó dando. Por lo tanto, la efectividad fue buena y fue justo el resultado, creo yo, por 2 a 0 a favor de Venezuela. Otro de los que me gustó mucho fue el número 9, Reynoso. Reynoso que, si bien no viene teniendo un excelente sudamericano, ya que siendo el 9 tuvo un gol solo, sí lo viene teniendo en cuanto a trabajo para el equipo. Y les voy a explicar por qué. En 7 partidos jugó 5 y de esos 5, 3 asistencias. O sea, participó en 4 goles en los 5 partidos. Es un buen número en cuanto a equipo. No tiene número de goleador, pero porque no está encargado de tomar la decisión final. Es un jugador que se baja, que se retrasa en el juego. Acá estamos viendo una que podría haber terminado en penal. Para mí no es penal, pero bueno, era una jugada que había que ver y había que analizar. La estábamos viendo. Se terminaba cayendo el jugador de Chile. Y como les venía diciendo, Reynoso, 16 años. Es un chico con mucha calidad, mucha potencia para jugar. Tiene muy buenos jugadores Venezuela, la verdad. O sea, tenés a Sichero también, lo tenés a Juan Arango. Heredando esa majestuosa pegada que tenía el gran Juan Arango. Y que tiene el gran Juan Arango. Bueno, en este caso, Juan Arango Jr. tiene una excelente pegada también. Entonces, tenés buen nivel por parte de la Vinotinto. Y por parte de Chile, ¿qué puedo decir? Bueno, ahí estábamos viendo otra de las jugadas que era polémica. Pero no es polémica porque yo diga que me parece que fue penal. Es polémica porque son jugadas de interpretación. Y al fin y al cabo, cuando hay interpretación de por medio, termina siendo polémico porque cada uno tiene su opinión. Yo lo que les voy a decir sobre el arbitraje el día de hoy es que me pareció que estuvo bien. No estuvo mal. Acá una gran atajada del arquero de la Vinotinto. Después de un excelente disparo de Vázquez. Vázquez es otro de los que jugó muy bien por parte de la selección chilena. Estuvo bien para la Roja. Y el que me gusta a mí hoy no brilló tanto. El jugador que me gusta a mí, ya saben quién es, es Ampuero. Ampuero me parece que es el mejor jugador de la selección chilena. Bueno, hoy no brilló tanto. Sí estuvo firme, por ejemplo, Román en la zona defensiva. A pesar de los dos goles, estuvo muy bien. Estuvo muy parado con personalidad. Es un buen central, un buen proyecto de central que tiene Chile. En la mitad de la cancha tenés a Marchant y por delante a Vázquez, que fueron los jugadores que más se resaltaron en este partido, en sus líneas. Mientras que llegamos al segundo tiempo, porque el segundo tiempo fue el punto bisaguer, el punto clave, porque se dieron los dos goles, más sobre el final del segundo tiempo que sobre el principio. Pero vimos ahí el momento en el que el partido hizo un clic. Se largó a llover con todo, como en todo el sudamericano. Bueno, acá no hay nada, no hay ningún toque ni nada por el estilo. Se largó a llover con todo, como en todo el sudamericano. Hubo lluvia y no podía faltar. Obviamente tenía que ser un protagonista también fundamental en este caso. Y qué lindo partido que se dio, ya con la lluvia, con la cancha mojadita. Muy bien aguantó la cancha, hay que decirlo también. Muy bien, excelente estuvo. Desde ese lado hay algunos chargos que los están viendo, pero no pesó. O sea, se notaba que la pelota corría y tenía recorrido, estaba bueno. Y vamos a empezar a ver las aproximaciones que cada vez van a ser mejores por parte de la Binotinto. Va a cambiar un poco la calidad de las aproximaciones. Y el primer gol va a llegar después de una buena jugada, podemos decir. Pero yo me voy a quedar con el zapatazo que hubo también. Porque hay un zapatazo que se van a volver locos. Sinceramente cuando estaba viendo el resumen, o sea, cuando estaba viendo el partido, me volví loco. Me volví loco primero con el gol de corner y después con el zapatazo que fue en el segundo gol. Yo, como le dije, me quedo con el segundo. Acá Chile intentando, lo están viendo. En el segundo tiempo tuvo muchos disparos afuera del área Chile, pero nada más que eso. No hubo mucho más. La que intentó mucho fue la Binotinto y fue la que mereció el resultado. Lo vuelvo a repetir, para mí, más que merecido. Ahí lo estamos viendo a Arango yendo al choque. Muy bien el número 11. A mí me gusta mucho Arango, la verdad. Me gusta mucho por parte de la selección de Venezuela. Es uno de los jugadores a seguir y a tener en cuenta. El primer gol iba a llegar en el minuto 70. Esta jugada es tremenda, es tremenda. Porque los goles que no se hacen en un arco, miren, esta jugada está salvada. Que ahí van a ver que efectivamente no le pegan la mano, le pegan la costilla. Así que muy bien por el árbitro. Lo vuelvo a repetir, buen arbitraje. Y acá el bombazo. Tenía que llegar. Tenía que llegar de alguna manera. Y qué mejor manera que de un bombazo. Un bombazo de Ray Hidalgo que después se termina desviando en el camino. Pero bueno, el gol se lo damos a Hidalgo, por supuesto. Que terminó marcando el 1 a 0. Y bueno, ya destrababa el partido. Se festejó como se tenía que festejar. Y después, mira esto. Es increíble esa media vuelta. Y ese bombazo arriba, inatajable. Emanuel Meléndez es el encargado de marcar el gol. Qué tremendo este zapatazo. Porque giró en una baldosa y dijo, bueno, voy a sacudir. Sacudió, travesaño y adentro, inatajable para el arquero de Chile. Que venía siendo un buen papel. Pero la verdad, lo vuelvo a repetir. Excelente segundo gol de Meléndez. Ni siquiera me voy a quedar con la asistencia. Porque la verdad es que fue un pase nada más. En este caso de Reynoso. El 9 que les dije que no tiene tanto gol. Pero porque no le llega tanto la pelota. Sin embargo, asiste y es el encargado de armar el juego en ese ataque. Así que muy bien por parte de Reynoso también. Golazo de Meléndez. 2 a 0 para Venezuela. Este resultado lo favorece. Le viene muy bien. Le viene como anillo al dedo. Porque Venezuela en las últimas dos fechas va a tener que enfrentar a Paraguay y Ecuador. El partido con Ecuador va a estar complicado. Pero esperemos que llegue a esa última fecha ya clasificado. O no, no sabemos. Pero bueno, el partido con Paraguay va a ser vital. Porque es el rival directo ahí. Es el rival directo para acceder al Mundial. Así que 3 puntos importantísimos para el avino tinto. Que demostró que no se achica con nadie. Y que no tiene problema de jugarle de tú a tú a cualquier selección. Así que gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sudamericanos. Para los chilenos, ya les digo que esto no terminó. Todavía hay chances. Matemáticamente se puede dar todavía. Quedan dos fechas por delante. Y queda un partido además a la noche entre Ecuador y Brasil. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Y como no nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.